Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas otro martes más a mi canal. Como ustedes ya saben, mi nombre es Carolina Ortiz y para hoy traigo un video con marketing personal. Para hoy les voy a enseñar cómo me arreglo yo personalmente cuando voy a salir en una cita con mi amado esposo. Y antes de comenzar con el video, les traigo una sorpresa porque vamos a tener una rifa con marketing personal y esta rifa, lastimosamente, solamente la vamos a poder tener solamente para las personas que están ubicadas dentro de Colombia pero vamos a rifar 5 sets de maquillaje. Entonces, en la parte de abajo van a poder mirar un link donde dice concurso y ahí van a hacer clic y van a poder ver todos los requisitos que necesitan para participar. Para poder participar deben entonces estar suscritas en la página de YouTube de marketing personal que va a estar listado acá en la parte de abajo y ya sí pueden empezar a concursar. Los links los van a encontrar acá en esta página o también en la de marketing personal de YouTube. Así que no se lo vayan a perder, participen y la rifa va a estar desde este martes hasta el lunes dentro de 15 días que creo que es 5 de mayo. Así que anímense a participar para que tengan estos productos tan maravillosos en sus casas. Y ahora sí, vamos a hablar de esas citas que son tan, tan, tan importantes y hay cosas que no tienen que ver con el maquillaje pero sí tienen que ver con ustedes y con cómo se van a presentar. Entonces, unos tips muy importantes que les quiero dar es primero asegúrense de lavarse muy, muy bien los dientes para la primera cita que estén supremamente impecables sus bocas que les huelan delicioso. Así, vayan a besar o no vayan a besar porque eso no se sabe pero igual es muy agradable estar hablando con una persona que tiene una muy buena higiene. Ese es el tip número uno. Número dos, siempre usar perfume. Traten de usar un perfume que sea ligero, suave y que no vaya a ser muy, muy fuerte sino que sea algo femenino. Bueno, por lo menos ese es mi gusto sobre todo para esas primeras citas que estén oliendo rico, delicioso y fresco también para las citas. Tercero, a la hora de escoger la ropa escojan algo con lo que se vayan a sentir muy, muy cómodas que no vayan a tener que estar todo el tiempo durante la cita conscientes de que esto se movió esto no se movió se me va a salir una... bueno, todo un caos total. Entonces, que sea algo que ustedes en lo que ustedes se sientan cómodas pero que también se sientan muy, muy, muy hermosas. Estos entonces son mis tips y ahora sí, vamos a comenzar con el maquillaje. Les mando un beso, un abrazo y nos vemos el viernes acá en Maquillaje por Carolina. Un besito, chao. Lo primero que voy a hacer es humectar mi cara para que tenga la textura perfecta para el maquillaje y el color lo vamos a ir arreglando con las bases. Estoy usando unas perlas que son con aloe vera y vitamina E de marketing personal cuando la piel está muy, muy, muy reseca. Y ahora voy a seguir con el corrector y lo voy a poner inicialmente solamente en el párpado superior para hacer una base para que las sombras se peguen muy, muy bien. Todavía no voy a poner nada en el resto de la cara porque vamos a trabajar con sombras que se pueden estar cayendo. Y ahora voy a poner polvo compacto en el párpado superior para que nos ayude a difuminar las sombras porque vamos a trabajar con unas sombras un poquito oscuras. y lo siguiente es poner lápiz de ojos negro para darle forma al ojo. Entonces voy a hacer una forma de B en la esquina externa del ojo. Este paso puede ser tan sutil o tan dramático como ustedes lo quieran poner. Yo les sugiero tener un punto medio o sea, ni muy poquito que no se vea ni demasiado que parezcamos unas fieras salvajes. Así que les recomiendo encontrar ese punto medio en sus ojos. Y después voy a pasar con una brocha de precisión a difuminar ese lápiz que acabamos de poner y darle la forma exacta que yo quiero porque este lápiz es lo que nos va a dar profundidad a la mirada y lo vamos a meter un poquito en la cuenca del ojo. Y ahora con la paleta que se llama Orquídea voy a elegir este color que es rosado y tiene un poquito de chispas doradas y lo voy a poner con pequeños golpes en el párpado movible al lado de donde pusimos ese lápiz negro. Este color me encanta porque es súper romántico y con esas chispas doradas hace que la piel se vea mucho más bonita e iluminada y los ojos también. Entonces lo pongo con pequeños golpes en los dos ojos hasta que me quede igual un ojo al otro. Después voy a pasar con sombra negra. Este es un pigmento de marketing personal que es negro y tiene también un poquito de chispas doradas y lo voy a poner con movimientos muy sutiles. lo voy a ir construyendo y difuminando de acuerdo a como quiera la intensidad de la mirada. Y después voy a volver a pasar con la brocha con la que apliqué el rosado para que me quede esa parte perfecta y no se me vea como muy grave el cambio de color. Y ahora voy a elegir un color blancos o perlado y lo voy a poner en el lagrimal del ojo para abrir la mirada y para que se vea mucho más iluminada la cara. Entonces lo voy a poner con una sombra de mucha precisión en el lagrimal y después voy a pasar a ponerlo debajo de las cejas también para traer ahí luz. Es un toque muy sutil porque ya tenemos el brillo en el rosado entonces tampoco nos queremos saturar de demasiado brillo. Y ahora voy a delinear la parte de abajo de los ojos muy cerca a las pestañas como es de noche podemos ser un poquito más atrevidas con el color y lo vamos a llevar desde la esquina externa del ojo hasta donde pusimos ese color perlado en el lagrimal. Lo vamos a hacer por supuesto en los dos ojos y lo vamos a unir también con ese delineado que hicimos en la parte de arriba para que todo se vea como una continuidad. Yo sé que muchos de ustedes me han estado escribiendo que hablo demasiado en los videos pero de verdad siento que tengo que transmitirles muchos tips y decirles el porqué de las cosas no solamente hacerlas y ya. pero sí no sé trataré de mejorar lo prometo. Y uno de los toques más importantes que le vamos a dar a este maquillaje es el delineado. Tiene que ser un delineado fuerte por eso les recomiendo que sea o en gel o un delineador líquido y que sea grueso para que se nos abra mucho más la mirada y se vea muy marcado el ojo. Entonces lo que estoy haciendo es con delineador líquido haciendo una raya gruesa y también le voy a hacer un poco del delineado de gato aunque no se va a ver mucho porque tenemos ese negro en la esquina externa del ojo pero igual esto queda divino y aunque acá no se ve con mucha forma ya vamos a seguir con el paso que le va a dar forma a todo el maquillaje y ustedes como ya saben es por supuesto mi amigo el corrector. Entonces voy a poner corrector en toda la parte de abajo de los ojos y después voy a pasar con una herramienta que yo sé que todas ustedes tienen que es el dedo y es la mejor forma para difuminar el corrector y para que nos penetre muy bien en la piel y lo voy a poner con pequeños golpecitos difuminándolo bien y limpiando todo el área para que nos quede iluminada brillante y ya le termine de dar forma a el maquillaje y ahora vamos a emparejar el resto de la cara yo hoy voy a usar la base equilibrante de marketing personal que es muy buena para las pieles mixtas y la voy a poner muy bien con esta brocha que no transmite mucho producto entonces va a hacer que la piel se vea pareja pero no muy saturada porque normalmente a los hombres no les gusta demasiado maquillaje y la idea es que se vean ustedes y no solamente una capa de maquillaje hablando o teniendo una conversación ahora voy a sellar todos esos pasos anteriores con un polvo y lo voy a poner con una brocha también para que me transmita la menor cantidad de producto pero que se me selle y me vaya a durar toda la noche esto también nos va a ayudar a terminar de emparejar el tono de la piel por si la base aplicada con esa brocha no nos dio suficiente cobertura igual la base también la pueden aplicar con los dedos o como ustedes prefieran o la herramienta que ustedes tengan ahora voy a peinar bien las cejas y voy a terminar los ojos poniendo mucha 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 pestañina para abrirnos mucho la mirada con un polvo con un polvo compacto unos tonos más oscuros voy a hacer el perfil de mi nariz para ponerla mucho más chiquitica y primero la pongo fuerte y ya después voy a pasar con una brocha a difuminar pero quiero que se me vea pequeña la nariz y esto es contorno e iluminación y recuerden que tengo un video dedicado solamente a eso y ahora voy a usar el rubor de la paleta rosa de marketing personal y este color es perfecto para combinar con nuestros ojos y lo voy a poner muy bien desde la parte de afuera de mi cara hacia la nariz para que no se vea la mayor cantidad de producto concentrado en la mejilla sino que se vea como un paso sutil de color y se vea mucho más natural entonces lo voy a difuminar bien hasta darle el tono que quiero con el rubor para terminar voy a usar el color natural que es un delineador que tiene marketing personal que es un color precioso que va con casi todos los maquillajes y este va a ser mi labial para este maquillaje pero ustedes pueden ponerse uno un rosado más atrevido como ustedes lo prefieran y ahora para el pelo lo único que voy a hacer es pasarme la plancha lo voy a planchar bien todo el pelo como ustedes ya saben que soy lisa pues no necesito mucho secador sino solamente darle un poquito de forma y voy a pasar mechón por mechón hasta que ya me quede perfecto pero con un toque de volumen tampoco me gusta estar tan 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 pelichorreada y ahora sí estamos listas este es un look súper romántico femenino y súper fácil de hacer espero que les haya gustado las espero entonces en el concurso y nos vemos que les haya gustado